Toda tuya La cosa es cara Me lleva a ser un tío en África de etiopía, ¿sabes? Se supone Mira cómo hace de todo ¿Sabes qué? Que además lo leí Hay un tío que dice eso Dice, si le vas a poner los 3 kilos, refuérzalo Dice, si le vas a poner los 3 kilos, refuérzalo